Gustavo Miranda García mintió a habitantes de la zona limítrofa entre Campeche y Quintana Roo y solamente les dio atole con el dedo para apaciguar la intención de crear el décimo segundo municipio para la entidad, sobrevió el presidente del Comité Prodefensa de los Límites del Estado Reinaldo Blanco Baeza. De hecho, aseveró que la inexperiencia de Gustavo Miranda García se ve claramente en el tipo de decisiones que está tomando en la actualidad. El primer paso que iba a hacer es mandar a hacer un estudio socioeconómico en la Universidad de Quintana Roo y nosotros como comité nos reunimos con él en este año y él dijo que ya estaban los trámites, le dio instrucciones al secretario técnico de la Comisión de Límites que él preside también para que hiciera este proyecto. Sin embargo, quiero decirte que hasta el día de hoy no ha hecho nada el diputado Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, por su inexperiencia, él cree que pues abrazando y besando a dos, tres gentes de Cancún, de las zonas olvidadas de Cancún, donde el verde está posesionado, llevando despensas y cree que eso es hacer política. Sin embargo, hacer política quiere decir que pueda entenderse, que pueda relacionarse con los grupos políticos para impulsar el desarrollo de Quintana Roo. Detalló que una promesa hecha fue el crear un estudio socioeconómico de la Universidad de Quintana Roo para esta zona, pero después de meses de la promesa hecha por Gustavo Miranda no se ha cumplido y solamente le quedan dos meses al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que pasará a manos de los panistas. El opinante reiteró que esto que hace Gustavo Miranda no es hacer política, solamente fue engañar a la gente que confió en él en su momento y que hoy están decepcionados de su actuar. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.